¿Qué hay? Bueno, el título no creo que sea completamente cierto Yo no creo que uno pueda mandar toda la mierda al mismo tiempo Pero sí se puede hacer un gran intento Y a veces es bueno A veces es bueno El 90% de las cosas decirles ¿Saben qué? Vuelvo después Para los que me han estado preguntando Para los que me escribieron Para los que me mandaron mensajes Para ustedes es que yo hago este video Para explicarles Porque pues es lo justo Hace 10 días que no se subo video No, más de 10 días Casi de dos semanas completas Que no subo video al canal El último video que les subí Fue un preguntas y respuestas En donde de hecho les decía que quería empezar a subir Tres videos a la semana Para luego volver a retomar un video a diario No creo que se vaya a poder Pero no porque no pueda Sino porque no... ¿Cómo me explico? Si yo pudiera darles la versión corta en este video Sería que... Ustedes se han escuchado que muchas veces le dicen a uno Fake it till you make it Si no eres feliz Haz de cuenta que eres feliz Engáñate a ti misma Que eventualmente Eso te va a llevar a sentirte feliz El solo engañarte puede hacerte sentir feliz a ti misma O sea, hacer de cuenta que sí Yo creo que yo Lo falsié por un mes completo Y quedé exhausta No físicamente Sino como emocionalmente No porque hacer videos sea una tarea titánica Y sea muy difícil No, no es que sea difícil Consume tiempo Bastante Pero más allá de que consuma tiempo Es... La... La postura emocional que tienes que tener cada vez que grabas Entonces... Para alguien como mi persona Es un poco complicado Estar todos los días Poniéndose la misma No máscara Porque no era una mentira Pero... Como ponerse el mismo vestido todos los días Llega a ser un poco agotador Eh... Yo eso ya lo he hablado en otros videos Para las personas que no saben Que están llegando nuevas Y te dicen Pero está loca ¿Quién es? Yo sufro de trastorno de ansiedad Y... Desorden de pánico O desorden de ansiedad En inglés se le dice Anxiety disorder Y en español se le dice Trastorno de ansiedad Eso quiere decir Que yo muchas veces al día No estoy en control de mis emociones Ellas cambian así súper rápido Y... Yo puedo... Eh... Trabajar sobre eso Pero... Es... Eh... No puedo adivinar Cuando va a cambiar No puedo adivinar En qué día voy a tener ansiedad Por dos y tres horas Eh... Puedo trabajar cuando ya la siento Pero no antes Entonces... Durante un mes Yo me estuve haciendo la marica No hay otra forma de decirlo Perdónenme Me estuve haciendo la marica con eso Y... Me pasé todo el... El mes diciéndome No le voy a prestar atención Ahí va un avión Esta es otra vez Que me desespera Ahí va pasando un avión Sorry Eh... Me hice la loca Con respecto a... A que no me estaba sintiendo bien Y entonces lo que hacía era No voy a grabar Y entonces Cuando me sentaba a grabar Y cuando me sentaba frente a la cámara Hola, ¿cómo están? Y se da cuenta que yo estaba súper bien Y que estaba súper contenta Cuando en realidad no estaba bien No estaba muy bien La primera semana no hubo lío Eh... La segunda semana empecé a sentir Un poco de... De... De cansancio Un poco de... Esto no está... Bien O... O... Digamos que empecé a sentir Que ya no lo estaba disfrutando Y... Para la tercera semana Ya lo sentí más como una obligación Que... Como algo que me gustara hacer Eh... Terminé el mes Casi que invicta Creo que solamente falté un video Porque era un lunes festivo Pero terminé el mes Casi que invicta Subí todo lo que quería subir Y al día siguiente De que terminé Tenía que levantarme A grabar otra vez Porque tenía que subir video el jueves Y me di cuenta Que apenas pensé En que tenía que grabar Mmm... Se me dañó el día Eh... No... Me estresé Me angustié Me dio rabia Eh... Empecé a andar de afán Porque me acostumbré Durante todo un mes A grabar, editar y subir Todo el mismo día Para el día siguiente O para el... Siguiente, siguiente O sea, si me entienden ¿No? Como para dejar todo montado El último día que grabé Grabé cuatro videos Edité cuatro videos En un solo día Dejé montados dos O sea... Esas 24 horas Casi que fueron Enteramente en función A YouTube Y al día siguiente Tenía que levantarme a hacer El fin de semana siguiente Tenía que levantarme a hacer Algo similar Y... No me gustó O sea... Me levanté Ya... Ya sintiéndome Que estaba de afán Todo el tiempo Que estaba... No estaba viviendo La circunstancia No estaba viviendo mi día Por estar en función De... Es que tienes que grabar Es que tienes que hacer Es que tienes que tomar las fotos Es que tienes que editar Tienes que subir ¿Cuánto me demoro editando? Media hora, una hora Uy, me pasé hora y media No, ahora no alcanzo No puedo salir No puedo llevarlo de mis clientes No puedo hacer esto No puedo hacer lo otro Me llamaban al teléfono Y ahora no puedo hablar No puedo hablar No puedo hablar Entonces como que Empecé a sentir Me graban a toda hora Y cuando me di cuenta Que tenía que seguir grabando Para continuar Con el resto De los videos De lunes y jueves No me gustó No me sentí bien No era algo que Me estresé Y me dio mal genio Y entonces empecé A terapiarme Y dije Bueno, ¿por qué te estresas? ¿Por qué te da mal genio? Y me di cuenta Que era porque no quería hacerlo No hay otra razón Para que yo les dé En este momento Simplemente me dije A mí misma No quiero No quiero grabar No quiero editar No quiero subirme No quiero Y afortunadamente YouTube Y quiero que se entienda Esto bien No es que no quiera Leerlas a ustedes No es que no quiera Mantener esta relación Con ustedes Porque de hecho Yo seguía haciendo en vivos Durante estos días En Instagram Sobre todo Es que no quería Estar en función De YouTube Más Me sobresaturé Ahí va otro avión Si ven Es que no No son ni tres minutos Entre cada avión Es desesperante Me sobresaturé Me estresé Me estresó pensar Que tenía que Sentarme en la cámara Y hacer esto Y entretener Y estar super Y luego apagar la cámara Y como que Bueno voy a editar A toda mierda Voy a subir A toda velocidad Y todo era así Todos mis días eran así Entonces dije No puedo Me cansé Y en el momento En que dije No quiero Y no lo quiero hacer Es porque no quiero No quiero No quiero No quiero Dije Tal vez sería saludable Que yo Me eche para atrás Un ratito Y me espere Hasta que vuelva A tener ganas No sabía Si me iban a volver A dar ganas Pero me ven acá Afortunadamente Me hizo falta Afortunadamente No fue Nada grave Creo que estaba Muy cansada Creo que le perdí El gusto Por hacerlo Tan seguido Creí que me gustó De hecho Me gustaba Para leerlas Todos los días Eso era lo que me gustaba Pero Pero no Me di cuenta Que lo hacía Más como por obligación Al final Que por el goce Y el disfruto Entonces dije Voy a cogerla suave Y por eso regresé Para explicarles Qué había pasado Seguí activo En mis redes sociales Seguí moviendo Instagram Seguí moviendo Mucho más Twitter Facebook igual Seguí haciendo en vivos Pero no estaba por acá Entonces creo que Me hacía falta Tomarme unos días Para mí Para tratar de arreglar Es que no le estaba Dedicando tiempo Ni a mí Ni a mi relación Ni a mis amigos Ni a mis problemas De la vida real No le estaba No le estaba dedicando tiempo Entonces Tomé dos semanas Para saber Qué coño es hacer Ya hay muchas cosas Que se solucionaron Y van bien Y van bien Empecé juicios En el gimnasio Estoy yendo Casi cinco veces A la semana Lo cual es genial Los planes De mi matrimonio Van súper bien Estoy más organizada Estoy más concentrada He podido tejer más Me extrañaba muchísimo Tejer Y he podido tejer más Y en eso estoy Ya tengo Dos videos Sí Tengo dos videos Grabados Para subirles El lunes Y jueves Entonces por ese lado Don't worry Pero necesitaba Un tiempo Para mí Así que Perdón Por Dejarlas Y dejarlos No es que no sean Importantes Pero Necesitaba sacar La cabeza de YouTube Un ratico Y eso era lo que Quería decirles Ya No las voy a molestar más No las voy a molestar más Que tengan una excelente noche Voy a programar Un en vivo Para finales De junio Y Ya Díganme lo que me quieran decir En los comentarios Hagamos conversación Síganme en Instagram Ahí estoy moviéndome más En Twitter Me estoy moviéndome más Por si quieren estar más Al pendiente Y nada Los quiero muchísimo Las quiero muchísimo Gracias por todos los comentarios Que me enviaron Los mensajes que me enviaron Y les envío un abrazo Gigante 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 Y entonces Nos vemos Este lunes es festivo En Colombia Pero igual voy a subir El video Porque ya está Vale No No No